Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Es sábado público 19 de octubre y yo les doy la bienvenida a este subforo Acércate a Rocío al Límite. Gracias por acompañarnos esta noche. Y bueno, vamos a empezar con un tema, Dios mío, bastante fuerte. Es sábado 19 de octubre y hoy es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Y yo tengo una misión para ustedes. ¿Quieren saber cuál es? Bueno, pues que se toquen. ¿Escucharon bien? Tóquense. Porque el cáncer de mama es curable, señoras y señores. Claro, si se detecta a tiempo. Y la autoexploración es uno de los métodos para hacerlo. Recuerden que esta grave enfermedad sigue siendo la principal causa de fallecimiento por cáncer en las mujeres y no solamente estamos hablando de México, sino en todo el mundo. Y hombres, ustedes también, háganlo. Por fortuna, para ustedes, el número de casos en varones es infinitamente menor al de las mujeres. Pero eso no significa que estén exentos. Así que, todos, hombres y mujeres, toquense. Esta noche en Acércate a Rocío al Límite. Me empezó a hurcar tan fuerte que yo, la niña estaba llorando. Amenazó a toda mi familia, le pegó a mi papá. ¿A tu papá? Ella es la culpable de que mi hijo se haya quitado la vida. Yo vengo aquí a que me ayuden para poner una orden de restricción hacia la señora y hacia su hija. Y no les voy a dejar ver a mi hija. Yo he escuchado y he visto también a Irma cómo le coquete a los hombres en el barrio. ¿Qué tanto sabes tú de la otra vida de Ricardo? Entonces, ¿aceptas una relación con Ricardo Monserrat a pesar de que él ya tiene una familia? No vayan a darle la información tan cruda de cómo sucedió el fallecimiento de su papá. Por favor. Me culpan de su pérdida. Es el tema de esta noche, publicó. Y también Irma dice que además de las amenazas de Anastasia, hay otra situación que está acabando con su tranquilidad y tiene que ver con Octavio, el mayor de sus hijos, quien tiene 18 años. Ahora, ¿quieren saber de qué se trata esta historia? ¡Sí! Comenzamos. El papá de mi hija era muy violento y en varias ocasiones trató de quitarme la vida. Si yo aguanté esos maltratos es porque le tenía mucho miedo y porque me sentía muy sola. Su familia sabía muy bien que él tenía un problema con las drogas y ahora me culpan de su muerte. Irma, bienvenida. Te presento a Irma Juárez, abogada, y a Adriana Guerra, psicóloga y tanatóloga. Tú no eres... Bueno, sí eres viuda, ¿no? Porque fuiste concubina de Ricardo. Sí. ¿Sí es viuda? Pues no. ¿O tendría que ser viuda si se hubiera casado? No, sería viuda. En realidad no, no, no es viuda. Bueno, expareja de Ricardo, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo duraste con Ricardo? Ocho años. Muchísimo tiempo. Y procrearon una nena de tres años. ¿Tu hijo tenía entonces 10 cuando lo conociste? Sí, 10 años. Bueno, ¿y llegó a ser una figura paterna para tu hijo, para Octavio? Al principio sí, pero ya después no, porque se volvió muy violento. ¿Al principio cuánto tiempo? Pues alrededor de cuatro años, todo fue muy lindo, muy bonito. ¿Y después se volvió violento? ¿Por qué? Sí, porque consumía sustancias. ¡Uf! ¿Y nadie hizo nada para ayudarlo? Yo traté de ayudarlo, pero desgraciadamente él como era trailero, iba de viaje y regresaba y cuando se iba de viaje, pues allá se drogaba. Ya llegaba drogado a casa y muy violento. ¡Qué peligro! O sea, al volante y con esa responsabilidad y bajo el influjo de sustancias, ni siquiera mejoró la situación ni la relación o la conciencia de Ricardo cuando nació la nena, cuando se embarazaron, nada. No, de hecho, cuando estaba yo embarazada, pues él era así como que no le tomó importancia. ¿Cómo crees? Al principio sí, pero ella después... ¿Pero quería su hija o no? Sí, pero yo creo que fue más su adicción que el amor a su hija. Bueno, tú vivieron un episodio, bueno, muchos violentos, pero uno que fue la gota que derramó el vaso. Como siempre hay uno donde ya las cosas no pueden seguir y supongo que detonó en este pleito que tuvieron ustedes, donde estaban, háganme favor el jueguito, Adriana, jugando a ahorcarse. Sí. O sea, ¿quién va a estar jugando a ahorcarse? Hace seis meses y cuando lo estaba... O sea, cuando él, Ricardo, estaba, pues, forcejeando contigo, dice que jugando, a ti se te ocurre decir el nombre de un vecino y él entró en cólera, montó en cólera la empezorca, de verdad, y fue cuando viene Octavio, que es su hijo, pero con un cuchillo. Fue a la cocina, este... Yo estaba jugando con él, pero nada más dije la palabra de error. O sea, no dije literalmente su nombre del vecino, pero él lo malinterpretó. Yo creo que ya eran secuelas de la misma droga, porque para todo, todo me celaba, no podía yo platicar con alguien o ver el teléfono porque ya me celaba. ¡Ay, Dios! Y ahí andaba tu hija también, la nena de tres años. Mi niña estaba en la... Ah, cuando pasó eso, yo me levanté y él me empujó hacia la pared, me pegué atrás y la niña se quedó en la cama. Ella ya se había despertado y estaba llorando porque él me agarró del cuello, me empezó a ahorcar tan fuerte que yo... La niña estaba llorando. Entonces, mi hijo se dio cuenta y se metió y vio que me estaba ahorcando. Agarró un cuchillo, lo amenazó. Después de ahí, nos salimos. ¿Por qué él intentó pegarle a mi hijo? O sea, no aparte de que... O sea, todavía quería... Se seguían las agresiones, quería violentarlos. Ajá. Y esa fue la gota que derramó el vaso y donde tú decides marcarle a la patrulla y apudir ante las autoridades, interponer la denuncia. Se lo llevan detenido. De hecho, me decían... ¿Llegaron rápido? Nos salimos a un taller mecánico y el vecino nos hizo el favor de llamarle a la patrulla. Fue la patrulla, pero se lo llevaron. Él pagó una fianza y regresó. En el transcurso que se lo llevan, yo voy al MP y pongo un acta de restricción. Que sí funcionó. Sí funcionó. Y esto que sirva como ejemplo para las personas que dicen que no les hacen caso, que es una pérdida de tiempo. Claro que hacen caso y hay que insistir en hacer el trámite y darle seguimiento. Le ponen la orden de restricción. Ajá. Pero él regresa. Pues se incluía no acercarse a la casa, no acercarse a tu persona, a Octavio y tampoco a la nena de tres años. De hecho, Rocío, te digo que hubo una patrulla que fue que se la llevó y se querían llevar a mi hijo, a este Octavio. ¿Por qué? Porque lo había amenazado ahí con el cuchillo. Y entonces a mí me dijeron que si yo levantaba el acta sobre de él, también se llevaban a mi hijo por intento de... Sí, por homicidio. Intento de homicidio. Pero aplica aquí, a ver, instruyanos, Irma, porque si tú estás viendo que alguien está siendo atacado y tú por defender a la otra persona simplemente amenazas, digo, simplemente sin quitarle importancia a lo sucedido, ¿sí te pueden llevar detenido y te pueden acusar de intento de homicidio? Tendría que... O sea, sí lo tienen que llevar. ¿Por qué? Porque ya ante la autoridad se tendría que realmente decir qué conducta tuvo cada quien y qué consecuencia tiene cada conducta. O sea, sí es obligatorio que los presenten, pero tanto como que quede detenido, no creo que suceda. ¿Por qué? Porque se va a hacer toda la declaratoria, se contrata al abogado, llega el abogado, explica y seguramente él hubiera regresado a su casa pudiendo estar sujeto a una investigación con independencia de eso, pero que quede detenido, no, no creo que suceda. Claro. Ahora, esto de verdad que no debió llegar a estas alturas y a este nivel de violencia porque fueron demasiados años de violencia. Sé que en algún momento ustedes andaban por Tabasco, tú te subiste al tráiler con él y llevabas a la nena muy chiquita. ¿Cuántos meses tenía? Sí, sí, meses. ¿Cuándo te bajó del tráiler? A mitad de la carretera. A mitad de la carretera dejan a Irma con la criatura. Ahí, en medio de la nada. ¿Te bajas porque entró en cólera? O sea, ¿de qué iban discutiendo ahí? Porque él argumenta que yo me acosté con muchos de sus amigos. Cuando, pues, eso realmente es totalmente mentira. Nunca le falté. O sea, eran alucinaciones de él. Nunca le falté al respeto. ¿Pero de dónde sacaron esa información? Él era muy impulsivo hasta con sus amigos. Era muy violento hasta con sus amigos. Los invitaba de viaje, se iban y se peleaban allá y sabían que donde más le podían dar en la torre era conmigo. Entonces le decían, ay, es que yo ya me vi con tu mujer y así. Entonces ahí es donde él recalaba conmigo. O sea, ya no era cierto. Cuando no era cierto. También qué bromitas tan pasadas, ¿no? De nivel. Ahora, ¿tú qué hiciste? O sea, ¿cómo te las arreglaste para regresar a tu casa? Yo me... Bueno, fuimos a Tabasco y él me dijo que le dijera los nombres con los que yo me había acostado y yo le dije con nadie. No me he acostado con nadie. Entonces allá me baja en Tabasco y enfrente de la carretera había una casita donde las señoras se habían dado cuenta de que me había bajado en medio de la nada y me había gritado. Entonces ellas me ayudan, me dan alojo en su casa y me ayudan para contactar a mi familia porque me dejó sin teléfono, me dejó sin nada. Entonces, este... ¿Regresas? Me contacto con mi familia y empeñan mis cosas para yo poder regresar. Y por a tu casa. Pero regresaste con él también. Me buscó ya después de un mes y yo lo perdoné. ¿Y se te olvidó? ¿Se te olvidó que te dejó en la carretera con tu nena? Sí, porque yo no tenía nadie quien me apoyara y yo era... ¿Cómo te digo? Nada más él era el único que me apoyaba. No había otra persona. Yo no podía trabajar. Fíjate lo que estás diciendo. Dices que no tenías quien te apoyara y quien te regresó. Pero cuando yo regresé, mi familia me dio la espalda. ¿Por qué te dio la espalda? Porque me dijeron que nunca me debía haber ido con él. Pues claro, o sea, es que... A ver, no es que te den la espalda. Es que si ya te agarraron en una situación tan comprometedora y aparte, me atrevo a decir, de riesgo. Imagínate lo que puede pasar, Adriana, una mujer y una bebé en la carretera, en medio de la nada. Oye, le echas la mano, pero pues para nadie es padre, ¿verdad? Saber que esa persona que te violentó, pues ahora resulta que va a seguir ahí contigo. Sí, estas dinámicas de violencia son muy complejas. Porque una parte es la violencia que sufre la pareja y la parte que se extiende a las familias. Entonces, hemos hablado muchas veces de límites, pero es bien difícil poner límites como familia de una persona violentada. Porque por supuesto que está este deseo de ayudar, pero también este deseo de que esto se termine. Entonces, es súper importante cuidar la red de apoyo y también buscar este apoyo, ¿no? Aunque muchas veces las familias rechazan un poco por este temor de que vuelvas, tratar de buscar y también poder estar ahí. Porque lo que se ha demostrado en estas dinámicas de violencia es que la única manera real de salirse de estos círculos es que haya una red de apoyo que va a acompañar en lo que sigue. Porque al final la denuncia y todo ese proceso legal es muy complejo para las víctimas. Ahora, yo no sé cuándo es que Ricardo comenzó a consumir sustancias. ¿Cuándo ya estaba contigo? ¿Antes? Antes, mucho antes. ¿Y tú ya lo sabías? No, yo cuando anduve con él, como a los dos meses, yo voy a una reunión con sus amigos y empiezo a ver que ya consumían. O sea, ahí es donde yo me di cuenta. ¿Y por qué seguiste con él? Por apego o por falta de amor. Yo desde muy chiquita vi cómo mis papás se peleaban y cómo no se llevaron bien en todo ese tiempo. A mí me dejaron... Mi papá me dejó desde muy chiquita. ¿A los cuántos años? A los siete. A los siete. Yo anduve para allá y para acá. Yo veía cómo mi mamá también andaba para allá y para acá. Pero, mujeres, cuando más creo yo que tenemos que hablar con nuestra conciencia, con nosotros mismos y amarnos, buscar esa forma que tenemos que encontrarla de no repetir patrones. Y si somos hijos abandonados o niños abandonados, oye, pues no permitir que nadie nos violente bajo ninguna circunstancia, por ningún motivo. Porque, pues, ok, pusiste la orden de restricción, se cumplió, pero al final del día, él no aguantó esa restricción, te seguía llamando y amenazando, que eso corría, pues, muy en contra de él. De hecho, luego iban las madrugadas a la casa y estaba mi hijo Octavio. ¿Aún con la orden de restricción? Ajá, aún, pero no se acercaba, porque él sabía muy bien que tenía la orden de restricción. Ajá. Pero si no lo hubiera tenido, yo no sé qué le hubiera hecho a mi hijo, porque él estaba mal, estaba totalmente mal. Se la pasaba molestando a mis amigos, a mi familia, le mandaba mensajes. De hecho, vagamente ahí en internet hay un video donde salgo yo, donde me baja del tráiler, me grabó, todavía tuvo el descenso. Él te grabó y yo sé que también tuvo la osadía de amenazar a toda tu familia de muerte. Me culpan de su pérdida, es el tema de hoy y lo que viene a compartirnos Irma acerca de esta relación que tuvo con Ricardo, que terminó hace seis meses, me equivoqué yo aquí en un dato. Hace seis meses se separaron porque Irma puso la orden de restricción una vez que Ricardo prácticamente casi acaba con su vida. Y después de ello, cuatro meses después, como no se pudo acercar, pese a que amenazó hasta la familia y, bueno, toda esta información que subió a redes sociales, él decidió terminar con su vida. Pero aparte, la forma, Adriana, ninguna forma podrá ser linda, pero esta menos, en frente de la mamá. Se pegó un disparo. ¿Amenazó a toda tu familia? Sí, amenazó a toda mi familia, le pegó a mi papá. ¿A tu papá? Una vez estaban tomando ellos dos y mi papá se le ocurrió decirle que no le gustaba cómo me trataba y llegaron a los golpes. Y yo aún así regresé con él. ¿Te arrepientes? Sí, mucho. Mucho porque debí de haberlo dejado desde antes y no lo pude hacer por apego, porque no tenía quien me mantuviera. ¿Apego o amor? Yo creo que apego. Apego porque ya cuando yo vi la realidad de las cosas y vi que podía salir adelante, fue cuando yo decidí alejarme de él y más el ver qué daño le estaba haciendo a mi hijo. Oye, cuando hablas de que viste cómo salía adelante, te refieres, por supuesto, a que regresaste a trabajar. Sí. ¿Te sentías incapaz de volver a trabajar? Sí, porque no tenía quien me viera a mi hija. Entonces, agrégale la necesidad. Que entre el apego y la necesidad, pues hay un combo ahí interesante que pueden ser el motivo por el que muchas personas, hombres o mujeres, continúan en una relación tóxica que no los va a llevar absolutamente a ningún lado. Entonces, ahora resulta que Anastasia, que es tu exsuegra, te culpa de la decisión que tomó Ricardo. Sí, me culpa de la muerte de su hijo, pero yo no tengo ninguna culpa. Obviamente no. No le puse la pistola en la cabeza para que él se disparara. Obviamente no. En todo caso, de quién era el arma, por qué no se hicieron cargo sus familiares de rehabilitarlo, de checarlo y mandarlo a terapia. Adriana, darle la ayuda que necesitaba. Y además, Anastasia, lo que quiere Irma es solicitar la guardia y custodia de la nena de tres años de edad, cuando también la nena, recordemos, pues fue violentada en varias ocasiones. Una, abandonada y violentada porque la dejó con su madre en la carretera. Y después, violentada porque vio, no una, sino varias veces, toda la violencia que vivía en casa. Vamos a hacer pasar a Anastasia y ahorita le dices si tiene o no derecho de reclamar a la nena para que no ande perdiendo ni su tiempo. Adelante, Anastasia. Mi hijo cometió el error de haberse juntado con una mala mujer. Es que ella le prohibió ver a su única hija. Esto lo llevó a la depresión y por eso se quitó la vida a mi hijo. Irma es la única culpable que mi hijo te haya quitado la vida. Anastasia, bienvenida. Si andas buscando culpables, no voltees a tu derecha y tampoco culpes a una señora que vivió tanta violencia como muchas otras mujeres la están viviendo actualmente. era tu hijo, sí. Lamento mucho tu pérdida también, pero no hay culpables, excepto él mismo que no se rehabilitó o las personas a su alrededor que no se interesaron por hacerlo, incluyéndote. Y no te estoy diciendo que seas culpable, simplemente, pues yo creo que la responsabilidad recae en manos de otras personas. Pero si andas buscando responsables, pues más bien yo me iría por esos puntos y no andar señalando a una mujer que lo que está haciendo es sacando adelante a sus hijos. No, Rocío, eso es mentira. Ella es la culpable de que mi hijo se haya quitado la vida. ¿No? Sí, porque ella... ¿Tu hijo era violento, sí o no? No, cuando conoció a ella, sí. Se volvió violento. ¿Mi hijo tomaba sustancias desde hace cuánto tiempo? Pues ya tenía aproximadamente unos seis años, yo creo, más o menos. Mucho más, porque fue antes de que... Bueno, eso es lo que ella dice. Ella es lo que ella dice. ¿Por qué? Porque ella lo conoció en un bar, ella trabajaba en un bar. Entonces, yo no creo que sea eso. Pero ¿y qué? Eso no le da derecho a juzgarme. Yo no creo eso, porque ella es de la vida alegre. Entonces, yo lo dudo mucho. Mi hijo empezó a tomar y se empezó a robar por culpa de ella. Mira, si fuera de la vida alegre, sí te tengo que notificar, te tengo que comentar que no tienes ningún derecho a juzgarla. Y tampoco es un delito. Ni tampoco ningún juez va a quitarle a nadie, a ninguna mujer que se dedique, como dices tú, a la vida alegre o a la prostitución o a ese tipo de oficios. No le puede quitar a sus hijos. Porque si lo quieres usar como bala de cañón, pues no va a aplicar, no ir más. O sea, como que está... Yo entiendo el dolor. Yo creo que está hablando desde el dolor que siente por la pérdida de su hijo, que no es el único hijo que ha perdido. No, ya son dos. Ya llevan dos porque tu otro hijo pereció por un accidente, ¿cierto? Un asalto. Un asalto. Hace 15 años. Entonces, este es el segundo hijo. Puede estar hablando desde el dolor. ¿Con quién empiezo, Adriana? O, pues sí, buscando culpables cuando... Pues yo creo que más bien es buscar responsables y hacerse cargo de lo que te corresponde, ¿no? Sí, lo más común es que cuando perdemos a un ser querido buscamos culpables porque queremos tener un blanco en donde depositar todo lo que sentimos. ¿Justificar? Exacto. Es tan fuerte que no entendemos por qué pasan las cosas. Por un accidente, incluso en muertes naturales, se da que como una reacción del duelo haya estas ganas de culpar a alguien. Ahora, cuando hablamos de una muerte por suicidio, que es tan compleja la dinámica de comprenderlo por lo que creemos, por nuestros conceptos y por todo lo que implica, es todavía más común y es una necesidad que se detecta en los familiares la necesidad de poder culpar a alguien porque no podemos comprender que esta persona lo haya hecho por su propia decisión. Por eso siempre decimos que cuando suceden este tipo de muertes, no es con una decisión consciente. Si queremos encontrar una razón lógica, no la vamos a encontrar porque recordemos que quien muere por suicidio, detrás hay una enfermedad mental que no se atendió. Entonces, hasta coloquialmente se dice, es como decirle a un enfermo de cáncer no tengas reacciones de las quimioterapias. Es como decirle a un enfermo con una situación mental comprometida y emocional, no sientas ganas de hacer ciertas acciones o tomar ciertas decisiones que pueden llevarte a una muerte por suicidio. Claro, ahora, ellos se habían separado desde, decía, seis meses. No era de un mes, de dos meses, era seis meses. Y perdón, pero yo no sé qué hubieras hecho tú, yo sí, público, hubiera reaccionado como lo hizo Irma. O sea, no puedo permitir ni una más, más violencia, pero además, yo creo que lo que detonó todo esto, o sea, todo este actuar positivo de Irma fue, pues, ver a su hijo a punto de ir a la cárcel por defenderla a ella, a ella a punto de perder la vida. Oye, sí, por tu cabeza pasan 25,582 ideas y dices, a ver, en esta la puedo salvar, pero y si esto se llega a concretar, entonces voy a perder a mi hijo, me voy a quedar sin mi marido, la niña huérfana, o sea, es una... Y eso no es todo. Desde que yo me separé de Ricardo, no se la han pasado insultándome. A ti. Diciéndome de cosas, la señora y mi excuñada se la pasan diciéndome de cosas, insultándome a mi hijo, diciéndome de cosas. Las cosas llevas a la niña a dejar a otro lado y la abandonas y la pasas a dejar. Pero usted no venía a su nieta, no la ve, no la ve. La niña no se va a ningún lado, la niña tiene una persona que la cuida y por qué no te la deja ver, pues bueno, tendrá sus motivos, pero yo no sé si a estas alturas y dada la circunstancia, Sirma, Anastasia, tiene derecho de convivir con la nena, o sea, porque no existe ninguna relación y sí, está demostrando que es tan violenta como lo era el papá de la niña, pues yo no sé en qué momento, digo, como mamá, pues igual y me la sustraen o me la alienan o qué sé yo. la niña no le daría yo daño. Efectivamente, las mujeres, tenemos que empezar por entender que las mujeres y los niños, sean niños o niñas, tienen el derecho de tener una vida libre de violencia, eso está, incluso hay una ley secundaria que tipifica eso, dice, tenemos que tener acceso a una vida libre de violencia, entonces, en este caso, la señora Anastasia no se ha dado cuenta que ella está violentando a su nieta, con independencia de que está violentando a Irma, está violentando a su nieta, ¿por qué? Porque el decir que tú quieres la guardia y custodia que no va a suceder, porque recordemos que la guardia y custodia es un derecho del niño de crecer sano con alguien, un adulto que esté a tu cargo mientras tú puedes hacerte cargo de ti mismo que es a partir de los 18 años, entonces, en el momento en que la niña que como aquí se ha manifestado que aunque tenga tres años ya entiende muchas cosas de las que se comenta entre adultos, ella, imagínate lo que piensa cuando, si escuchara a la abuela diciendo que la va a quitar de su mamá, la niña ni siquiera va a querer ver a la abuela y si la abuela quiere ir y tener visitas, primero tendrá con todo esto que está pasando aquí que hacerse una rehabilitación que la va a obligar el juez, sí, los abuelos tienen derecho a convivir con los nietos, pero en un ambiente sano, exacto, entonces, si al final de cuentas Anastasia quiere ver ella exclusivamente a la nieta, tendrá que hacer todo un proceso para que el juez una vez que los especialistas determinen que ya tiene la capacidad para poder entablar una relación con la menor, le permitan ver y primero van a empezar a hacer sus visitas, al final de cuentas van a estar supervisadas porque no se la van a permitir de una. Claro, o sea que la respuesta a tu petición es no, no es posible, si aún así tú quieres pues tramitar la petición ante el juez, lo puedes hacer, pero Irma es una abogada y no te está diciendo mentiras. Una, dos, este, ¿tú realmente crees que conocías a tu hijo? Pues, aparentemente, pues dentro de mi casa sí. Qué bueno que dices aparentemente porque no, no lo conocías. Fíjate que en la búsqueda de tanta información descubrimos cosas muy fuertes que vas a ir conociendo poco a poco y con mucho detalle, pero ni conocías a tu hijo porque tu hijo tenía una doble vida o a lo mejor una triple vida. Así es. Culpan de su pérdida, ese es el tema y lo que viene a decirnos y a compartirnos Irma acerca de la pérdida de Ricardo que era el papá de su hijo, bueno, es el papá de su hija y tu hijo también, Anastasia. Pues. Te quedaste en shock con lo que te dije. Sí, pues la verdad estoy sorprendida porque hay otra sorpresa y yo no me lo esperaba porque yo sé que ella era la... De hecho, son varias. De ella, yo sabía que ella era su pareja y que vivía con ella y ella pues al principio lo trató muy bien. No conocía nada. Después ya lo trataba mal también. Nada lo conoció. Lo trató también mal. Pero la señora siempre se la pasa insultándome. No es cierto, eso es mentira. Ni ve a la niña. Es mentira porque ella no me la deja ver. Ella no me la deja ver. Por eso luego le voy a decir que ella es la... Bueno, o sea, es la culpable de que mi hijo haya muerto. O sea... Ella fue la... Pues sí, porque en realidad... No es la culpable. En todo caso, o sea, no se trata de que estemos buscando culpables porque ya para qué sirve todo eso. O sea, no te va a regresar a Ricardo el encontrar quién fue el responsable o no, pero yo creo que él mismo tomó una decisión equivocada, salió por la puerta falsa y además él vivía contigo desde hacía seis meses. ¿Cómo no te diste cuenta de la depresión? Porque ella lo corrió de su casa, entonces cuando ella lo corrió en contra de depresión... ¿Tú te hubieras dejado ahorcar? No, pues lógico que no, ¿verdad? Pues no. ¿Qué hubieras hecho? Pero... Es que ella lo provocó. Es que ella lo provocó. A ver. Porque ella iba a vivir con otros hombres. Anastasia, ni andaba con otros hombres. No levantes falsos. Estás hablando además que falta de respeto hacia tu nieta porque estás hablando de la mujer que parió a quien tú reconoces como tu nieta. O sea, hay que tener mesura en lo que estamos diciendo. Eso por un lado. Por otro, no, claro que hizo perfecto, correctísimo. Hablarle a la patrulla, poner una orden de restricción, terminar con esa violencia y no seguir exponiendo a sus hijos. Hizo perfecto, ¿no, Adriana? Así es. Al final, tenemos que poder separar las cosas. Yo sé que es muy difícil cuando estamos en medio de un duelo y que muy probablemente en esta situación sea un duelo encadenado con la pérdida anterior. Pero si separamos las cosas y como ahorita usted misma lo dijo, también se hubiera ido, ¿no? O sea, no se hubiera quedado en una situación tan violenta. Y ahora, de eso a poder ver todo lo que está pasando, hay que trabajar esos duelos porque al final estas reacciones de querer inculpar a alguien se van a traducir en más violencia. Así es. Y esto no va a terminar bien y al final, como bien dices, Rocío Ricardo, no va a regresar. Y entonces, si de alguna manera en algún punto de la vida quisiera tener algún contacto con su nieta, hay que trabajar esto porque si no, no va a haber manera de que tenga esa relación. Yo lo veo bien lejano porque, mira, independientemente de lo que tú dijiste, Irma, como abogado, que aunque lo solicite ante el juez, no procede. Además, si estás violentando a la mamá de tu nieta y obviamente por ende a tu nieta porque por añadidura también es a ella y al hijo y demás, si estás violentando ese entorno, pues oye, ya se sabe el caminito, Irma, ¿eh? Puede otra vez solicitar una orden de restricción y decir, a ver, señores, ahora es la mamá la que me está violentando. ¿Qué necesidad tenemos quien sea de estar recibiendo insultos, amenazas, que vayan a tu casa? De verdad que me parece absurdo. Sí, efectivamente, nadie tiene por qué soportar malos tratos. Hemos dicho, el respeto y la tolerancia deben imperar siempre. A veces las situaciones se desbordan, pero en este caso hay que ser mesurado, lo dijiste perfecto. Y la realidad, pienso yo personalmente que Irma se está tardando en poner esa orden de restricción en contra de la señora. De hecho, yo vengo aquí a que me ayuden para poner una orden de restricción hacia la señora y hacia su hija y no les voy a dejar ver a mi hija hasta que un juez no me lo acate, me lo ordena. Lo puedes hacer, lo puedes hacer, pero permite que termine con su idea, por favor, Irma. Entonces, si es tan importante el no generar violencia que inclusive se puede perder la patria potestad por generar violencia hacia un menor. Entonces, usted, que el único derecho que tiene es la consanguineidad, que no es poco, pero no tiene un derecho determinado sobre el menor, mucho menos un juez le va a dar la razón. Está violentando una familia porque su nieta, como lo señalaste asertivamente, forma parte de ese núcleo familiar y cuando violenta a la mamá, automáticamente violenta a la niña que depende en un 100% de su mamá, de Irma. Claro. Ahora, ahorita, escuchándote, es que de repente me vienen como que muchas ideas a la cabeza y dije, bueno, a ver, ¿por qué una vez que fallece, Ricardo, es que tú quieres solicitar la patria potestad o la custodia de la niña? ¿Tú antes la veías? Pues, muy poco. ¿Cuánto tiempo tienes de no verla? No la veía yo. Ella tiene, pues, a partir de como unos tres meses, yo creo, porque nomás la veíamos de lejos porque ella no permite tampoco que nos acerquemos como ella. Entonces, ¿te puedo hacer una pregunta bien fuerte? Y me la contestas sinceramente. Sí, te la contesto, lo siento. ¿Te quieres curar en salud? Sí, en realidad, sí. Bueno, cuando menos es sincera y honesta, pero yo te voy a decir... Porque no es el primer hijo que yo pierdo, ya son dos hijos que yo pierdo. Sí. Entonces, a mí sí me preocupa porque la señora no nos deja ver a las niñas. Pero, mujer, un hijo no sustituye a otro. No, yo lo sé que no lo sé. Un ser humano no sustituye a otro, entonces, no es sano cómo estás queriendo resolver el duelo que tienes. Yo, de verdad, siento mucho tu dolor y lo comprendo, créemelo, pero no es la forma de lidiar con él. No, yo lo sé que no, pero pues es que también ella que no se ponga en un plan pesado tampoco, porque si ella se pone en un plan pesado, yo como... Anastasia, Anastasia, ella se puede poner en el plan que sea. ¿A ti te duelen tus hijos? Me duele mi nieta porque es parte de mi hijo. Te duelen tus hijos porque eres madre, ¿ok? ¿Tú crees que a ella no le duelen los suyos? Sí, sé que sí. Y a ver, ¿qué harías tú para defender a tus hijos? ¿Como madre? Pelear por ellos. Claro. Y hiciste todo lo que en tus manos estuvo. Lo mismo va a ser ella y lo mismo va a ser cualquiera que seamos madres, ¿o no? Ya parece que nos vamos a dejar que violenten a alguno de nuestros hijos. Yo creo que está procesando mal el dolor, pero ahorita antes de ir con Adriana vamos a hacer pasar a Octavio Público, el hijo de Irma, quien pues ha sufrido muchísimo y sobre todo visto violencia desde que tenía 14 años de edad, que fue cuando se derrumbó absolutamente toda la imagen que tenía de Ricardo. Adelante, producción. Mi mamá es la culpable de haber aceptado en su vida al papá de mi hermana. Él siempre le dio mala vida, yo vi cómo la maltrataba, en mi mente solamente pasaba a poder terminar con él. Lo mejor que pudo pasar es que ese maldito ya no esté. Bienvenido, Octavio. ¿Cómo estás? Mal, sinceramente me siento mal. Qué bueno que admites que estás mal porque yo sé que dentro de esto que estás mal, ay, ya andas en malos pasos. ¿Sí o no? Aquel, lamento, sinceramente me duele mucho que, bueno, lo que haya sufrido mi mamá. Y entonces tú quieres sufrir. No, no es eso. ¿Y qué ganas entonces con tomar un camino que sabes perfectamente que ese está equivocado, que tú ya viste cómo se ponía Ricardo, porque precisamente la ingesta de sustancias del tipo que tú las consumes, yo creo que no te lleva a buen camino o sí? No, no es eso, Rocío, simplemente pues busco el camino fácil, no sé, me quiero despejar de eso. vi cómo mamá sufría desde pequeño. ¿De qué te quieres despejar, perdón? De la violencia que hemos tenido. ¿Sí? Pégale al ejercicio, ¿cómo vas con eso? Al trabajo, al estudio, ¿estudias? No, no lo sé. ¿Regresa? ¿Chambeas? No. Hazlo. ¿Haces ejercicio? No, ahí está, te di tres grandes y muy buenas salidas que un joven como tú de 18 años puede tomar una a una o las tres al mismo tiempo y con eso vas a encontrar muchos otros caminos que sí te pueden llevar a buen puerto y no el que has llevado porque además con 18 años las sustancias, pues hemos hablado de infinidad de ocasiones y lo seguiremos haciendo, Adriana, destruyen neuronas y destruyen entre muchas otras afectaciones que tienen en el cuerpo las personas que las consumen, algunas son irreversibles, irreparables. Y más allá de pensar en las neuronas que se pierden, hay que pensar que la parte más importante es que se atrofia la conexión, entonces aunque vayas a regenerar neuronas, esas mismas neuronas llegan ya a un cerebro atrofiado que no va a hacer que funcionen debidamente y estas funciones al final son las responsables de todo el funcionamiento de tu cuerpo, todo, sexualidad, cognición y, o sea, órganos, hígado, corazón, todo, 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 todo depende de esta situación y como el cerebro se está intoxicando, está mandando todas estas toxinas a tu cuerpo y te va a impedir hacer lo que tú quisieras hacer. En cambio, si optas por una rehabilitación, lo que va a pasar es que no solo físicamente vas a sanar estas áreas y se puede precisamente rehabilitar, volver a habilitar funciones que puedan estar, esperemos que todavía todas se puedan recuperar a su totalidad, pero también todo esto incluye hábitos. Esto que decías, Rocío, es súper importante. Cuando hablamos de rehabilitaciones de adicción o de alguna situación emocional, no es solo ir a terapia y platicar lo que nos pasa, pensamos eso, es trabajar de manera integral todos los hábitos y el estilo de vida. Entonces, hay mucho por hacer si lo decides. si quieres hacerlo o que quieres hacer. Yo, de hecho, quiero, a ver si puedo, yo lo voy a rehabilitar, yo lo voy a anexar para que él deje de consumir eso porque no nada más tengo el problema de la señora que me insulta y me dicen que yo tengo la culpa de la muerte de Ricardo, no tengo la culpa. Eso va, a ver, eso ya creo que te lo hemos dejado muy claro y no te tienes que andar comprando culpas ajenas. Pero eso es lo que me hacen sentir ellas. Yo cuando las veo y me dicen que por mi culpa se mató, yo estoy... A ver, otra vez, otra vez, por favor, te lo tengo que preguntar, Irma, ¿tienen razón en lo que están diciendo? Bueno, pues con esa certeza asúmelo y no le dé la razón y ni siquiera, o sea, vaya, no le des ni un segundo de tu energía a esas palabras porque no son ciertas. Digo, es algo tan absurdo. No estaba contigo, tenías seis meses separado de ti. Sabemos perfectamente que los hechos ocurrieron tal y como nos los narraste, lo investigamos, que es, no fueron seis meses de violencia, fueron ocho años de violencia. Yo de verdad, es aquí cuando me pregunto, ¿los milagros existen? antes no sucedió algo antes, una tragedia donde inclusive Ricardo terminara con la vida de todos y luego la de él, porque alguien que es capaz de detonar una pistola en frente de la mamá, Adriana, es capaz de cualquier cosa, o sea, antes no le tocó también a la propia madre, o sea, fíjate qué tan afectado, qué tan dañado estás de la psique, que no estás midiendo las consecuencias de tus actos, o sea, quieres no dañar a la persona que más te ama y ahora que ha dado la vida por ti a tu propia madre y terminas no solamente dañándola, creándole un trauma profundo. Sí, por eso es súper importante que cuando detectamos estos focos rojos en la conducta, sabiendo que consumía sustancias, sabiendo como toda esta cuestión de la violencia, sí es muy importante intervenir, porque al final la persona que está sumergida en esta situación está enferma, lo hemos mencionado ya varias veces, y la enfermedad pues no le permite tener la medicina, por así decirlo, tenemos que ser el medio externo el que vaya y ayude a estas personas y sí, desafortunadamente es muy difícil tomar esas decisiones, pero cuando se está detectando lo que sabemos es lo que no se trata empeora y si hay violencia por medio y estos impulsos agresivos va a ser muy violento lo que continúe como esta situación, que nadie debería de vivirla, ni ningún padre debería de presenciar este tipo de situaciones, pero es como el último lugar al que se puede llegar, por eso, por más que sea chiquita la conducta violenta, hay que intervenir. Inmediatamente para frenarlo, todo lo que se frena de tajo pues tiene solución, ahora, tú te, tú has... Sí, Rocío, pero si ella por decir, si a su hijo, que su hijo ya tiene 18 años, no lo puedo frenar en las drogas, imagina, solo a mi nieta, a mí sí me preocupa, a mí sí me preocupa, a mí sí me preocupa, tú no lo hiciste, Anastasia, otra vez, ya pasé por ahí, sí, pero no hiciste nada, porque ella no me hizo el comentario tampoco, voy a ir con Octavio, yo te pregunto, ¿al lado de quién vivió Octavio durante 8 años? Al lado de mi hijo, pero si ellos sabían que mi hijo era violento, ¿por qué no lo dejó desde un principio? Lo hizo, tu hijo abandonó a su mujer junto con tu nieta en la carretera, ¿te la sabes? Sí, ¿sabes eso? Sí, me lo platico. Bueno, hay videos que incluso tu hijo subió a redes, están en la nube, como para burlarse de ella, una persona que ama no se burla y mucho menos trata así a la persona. Pero él ya estaba enfermo, él ya estaba enfermo en dado caso. ¿Por qué no te hiciste un cargo como madre? Nunca me, a mí nunca me dijo nada, ni tampoco lo había yo visto. A ver, mujer, para toda pregunta que te hago tienes una respuesta y no me gustan las respuestas que estás dando, porque no son inteligentes, y sinceramente no te quedan. Nuevamente estás hablando desde el dolor y yo te pregunto, en eso sí te podemos ayudar. No te podemos ayudar a que pelees lo que no vas a ganar, que es una nena que tiene su mamá, que tiene su familia y que tiene que estar con ella. O sea, estoy de acuerdo, no la puedo, pero que sí me la deje ver. O sea, yo pienso que eso sí puedo hacer. te lo tienes que ganar. Sí, o sea, yo lo sé. Ahí, fíjate, tú no tienes que demostrarle a la mamá, le tienes que demostrar al juez, a las autoridades y claro que la mamá se tiene que sentir cómoda de que la niña conviva contigo y si no se siente cómoda, pues va a decir que no por todo lo que vivió, porque también tiene traumas, pero el trauma que a mí me interesa revisar y del cual me interesa hablar es del tuyo. ¿Lo has tratado? ¿Has pensado ir con un tanatólogo? Sí, yo lo, inclusive estuve como dos ocasiones nada más. Dos. Dos. ¿Y ya con eso tienes? No, la verdad, pues no lo pude superar. Eso sí puede ser posible y ahí sí puedes tomar tu teléfono, enlazarte con Adriana y ella te puede ayudar no a olvidar porque no te va a cambiar, no te va a hacer una transfusión de cerebro ni trepanación ni mucho menos, ni te vas a poner feliz de la noche a la mañana y cuelgas con Adriana y, oh, ¿cómo funciona? No, seguramente vas a llorar en el proceso, pero ahí sí te podemos ayudar a sanar ahora. Uno de los tantos objetivos de este programa público es hacer despejo que todas las historias que se plantean aquí, que todas las historias que nos comparte el público nos sirvan a todos de ejemplo para no volverse a repetir y que, por supuesto, presentando todas las consecuencias de los actos destructivos que algunas personas tienen, simplemente digan, me identifico, no tengo que salir por ahí, tengo que frenar, ya sé qué hacer, tengo que buscar ayuda, o sea, empezar a actuar como seres inteligentes que somos porque nacemos inteligentes, ¿ok? Pero claro, nos podemos acabar nuestras neuronas y ahí sí, no hay para atrás. te pregunto, Octavio, a propósito de vidas espejo, la salida que él tuvo para toda la problemática que tenía, ¿te gustó? ¿no te parece inteligente? No. ¿Y por qué estás ahí? ¿Por qué estás siguiendo exactamente el mismo camino? Porque mira, los seres humanos somos un tanto cuanto locos y a pesar de nuestra inteligencia, hacemos cosas que no tienen ningún sentido y tan locos podemos estar de pronto locos en el buen sentido de la palabra que decimos, ¿cómo? Pero si a mí no me gustaba cómo era y por qué lo estoy imitando, si a mí no me gustaba lo que estaba viviendo y por qué lo estoy repitiendo, porque son patrones aprendidos, son conductas que repetimos como si fuéramos autómatas, como si fuéramos zombies. Y yo te pregunto a ti, tú tienes 18 años, ya viviste un periodo de violencia considerablemente grande para tu edad, ¿ok? Tienes una hermana de tres años, tienes una madre que se parte el lomo, porque se lo parte Octavio, ¿y tú cuándo vas a salir al rescate, no solamente de ti mismo, sino de tu propia familia? Porque para tomar un cuchillo y írsele a alguien encima porque estaba amenazando la vida de tu mamá, sí se necesita valor, pero perdóname, más valor se necesita para retomar la vida y para decir he vivido en un error, se vale, todos cometemos errores, reconocerlos y trabajar con ellos. Es que Rocío, a mí se me hacía fácil salirme porque no quería estar en casa, ¿para qué no quería estar en casa? porque estaba Ricardo, pero ya no está Ricardo, ¿cuál es el pretexto? De, no lo sé, Rosy. ¿De dónde sacas dinero para las sustancias? Mi mamá me da, mi mamá me da dinero, pero yo le he costado para otras cosas. Sí le doy, pero no, o sea, yo sé que estoy haciendo mal, ¿no? Porque me siento culpable por todo lo que él ha vivido y yo siento que él es así. ¿Pero para qué le das dinero, perdón? Porque yo creo que él necesita sus cosas, o sea, tiene necesidades, pero... A ver, ¿sus cosas incluyen las adicciones? No. Ok, pero si tú como madre sabes que tu hijo empieza con malos caminos, lo último que le tienes que dar es dinero para que compre lo que se le pegue la gana, porque a lo mejor tú dices, no, que se compre comida, que compre algo que a él le guste, él no le está poniendo interés a eso. No, yo lo sé y yo por eso precisamente quiero rehabilitarlo porque pues yo sé que estoy haciendo mal. Antes de rehabilitarlo, corta, pero de tajo el suministro de lana, ¿no, Adriana? Sí. O sea, cerrarle absolutamente todos los caminos y puertas que lo lleven de nuevo ahí. Es muy importante porque uno de los factores de riesgos principales para caer en el consumo de sustancias es que sean accesibles. Por eso ha subido tanto el índice de jóvenes que están sumergidos en el mundo de las drogas. ¿Por qué? Porque las sustancias cada vez están más cerca de ellos y son más accesibles en economía, en situación, en estatus, ¿no? Todo esto es una fantasía evidentemente, pero eso es una de las atractivos para ellos. Entonces, mientras más fácil sea, va a seguir y más porque pues ya hay un cierto tipo de enganche. Entonces, es súper importante hacer un plan para que todas sus necesidades estén cubiertas, pero ahorita sí hay que controlar este tipo de situación del dinero. Rehabilitarlo, sí, claro que es posible, pero además de la rehabilitación se necesita que tú tengas conciencia, la tomes y no le facilites ya nada y cuando salga de rehabilitación que se ponga a hacer cosas productivas. Yo le di algunos tips, que siga estudiando, que trabaje, que puede hacer ambas cosas y pues pegado a ello el ejercicio y que cuide de su cuerpo, ¿no? Eso es lo que a mí me preocupa, que si ella, imaginas, a la edad de 18 años y le sigue dando dinero, ¿qué me espero más adelante con mi nieta? A mí me preocupa porque la señora le da dinero para su... Anastasia, no te quieras curar en salud conmigo. No, no, yo no me... ¿Conmigo no? No. No debes de preocuparte. Por lo que oigo, por lo que estoy oyendo, la señora le está solicitando el dinero para que vaya a su droga. Como en algún momento seguramente lo hiciste tú con Ricardo. No, discúlpame, pero yo no. Yo nunca les di dinero para sus drogas. Tú no, tú eres diferente mamá. Yo a lo mejor sí, se me salieron de las manos. Ella no le da dinero para sus drogas, ojo, en ningún momento lo dijo así. Ella le da dinero para sus necesidades, pero obviamente quienes consumen sustancias, pues lo último que están pensando en unos tenis, ¿verdad? Cuando el cuerpo les está pidiendo otras cosas. Ahora, ¿qué onda con tu hija? Nancy. Pues ella no tiene nada que ver, o sea, ella pues como dice, yo la veo que sufre mamá y pues de ese no es justo que ella, la señora, le deje ver a la niña o si se puede, como usted dice, si se puede, pues que no sé, que me la diera, pero si no se puede, pues tampoco, pero que me la dejen ver. Que te la dé, pues si no es una silla, es una niña. que no me la dé, que me la den. Voy al consejo y regreso para conocer a Nancy, hija de Anastasia. ¿Cómo te llevas con ella? Mal. Siempre me anda insultando también, igual que su mamá. Es que por eso, nada más por eso, yo no permitiría que mi hija vea absolutamente a nadie de ese entorno. Me culpan de su pérdida, ese es el tema de hoy y bueno, tengo que hacer pasar a Nancy, tu hija, que vive contigo. Sí, vive en la misma casa. ¿Ella está casada? Sí. ¿Y tiene sus hijos contigo? Está ocultada. Tiene hijos. ¿Y viven todos contigo? Ok. Adelante, Nancy, que también no quiere para nada a Irma, pero pues una cosa que no te quieren y otra cosa es que anden ahí insultándote, ¿no? Adelante, por favor. A mí nadie me quita de la cabeza que Irma andaba con otro hombre. Por eso corría a mi hermano de la casa, que no se haga tonta. No merece tener a mi sobrina con ella. Nancy, bienvenida. Gracias por estar aquí. Hola, Lucía. Mira, te voy a dar un poquito de contexto. He estado escuchando lo que están diciendo. ¿Y estás de acuerdo o no? Mi timita. Bueno, la historia, su versión de aquí, de Irma, pues me hace razonar mucho, ¿no? Todo lo que ella vivió y lo que nosotros no vivimos, es obvio, ¿no? Pero aquí, la verdad, es otra. ¿Por qué? Porque yo he escuchado y he visto también a Irma cómo le coquetan los hombres en el barrio. Yo la he visto. Pues usted está en todo su derecho, soltera. Pero acaba de morir, hermano. ¿No le puede dar un poco de luto? Bueno, la verdad, a mí se me hace un descaro. No lo sé, mira, yo creo que el luto es algo bien relativo. Con todo respeto, Nancy, hay quienes no guardan luto, hay quienes guardan luto un año, hay quienes guardan luto tan solo unos meses, o hay quienes guardan un luto silente. Adriana, ¿qué nos puedes hablar acerca de eso? Pero además, a ver, ¿se vale no guardar luto? Porque a lo mejor si yo, inclusive como viuda, resulta que pierdo a mi pareja, pierdo a mi marido, lo estoy velando y llegan las otras familias, ¿les va a guardar luto? ¿Les dicen que Dios lo tenga a fuego lento? Sí, hay que entender que el luto y el duelo son dos factores diferentes, son dos conceptos diferentes. El luto es más una tradición que tiene que ver con rituales y cada quien pues lo vive de manera personal. Hay como rituales y ciertas tradiciones que son como muy colectivas, que son las que se acostumbran generalmente, pero eso no quiere decir que tengamos que seguir cierta línea o cierto tiempo para poder determinar si esto está bien o mal, porque el duelo es algo únicamente personal. Entonces, quien lo está viviendo es la única persona que puede determinar cómo vivir ese duelo y si quiere guardar este luto en el sentido de no tener otra pareja en determinado tiempo o de llevar ciertos rituales o ciertas conductas, pero son cosas completamente aparte y nadie puede determinar la conducta de otra persona en ningún término y menos en un duelo. ¿No? Y ni siquiera sabemos cuánto puede durar un duelo. Mira, Rocío, no es tanto que ahorita, en recién muerte de mi hermana, no es ahorita. Están conscientes que él era trailero y venía nada más los fines de semana con su familia. Sí. entre semana que iba al mercado, que ella le estaba coqueteando a mi personita, que ella le estaba guiñando. No vivías con nosotros. Yo te lo andaba siguiendo. No, pero creo que yo, bueno, yo también voy al mercado a comprar mi comida y a comprar su corazón. Pero le echas un ojo al jitomate y otro a Irma. Si me gustas a mí, eres igual. Es inevitable estarla viendo, estar viendo cómo se ríe con el cariño. ¿Es en serio? Pero, la verdad, de verdad, es muy obvia, es muy obvia y yo digo, ¿por qué es tan obvia? O sea, no puede ser posible que ella te sobra el hermano. Ella es obvia o a ti te gusta también el chismecillo. No, de verdad, tú tenías que recortar a mi hermano. Tú eres una chismosa que es lo único que haces es meterse a la vida de uno. Empújate en tu vida, empújate en tu vida. Oye, Nasi, ya no está tu hermano aquí y ya no, a mí no me gusta esta historia, la historia me gusta pero en los libros, la historia de México, divina nuestra historia y aparte una de las más vastas, ¿no? y grandes del mundo, pero las historias de las personas, hay unas que ya ni sirven. Esta es una de ellas porque aparte está basado en nada, en chismes. O sea, yo cuando voy al mercado, que amo ir a los mercados, voy a lo que voy, ¿no? A ver, Rocío. Claro, debo admitir que me quedo ahí platicando con los de los puestos, ¿verdad? Pero, pues, de, no sé, de saludar y demás, pero no de andar viendo a ver si fulana compró el kilo de jitomate, bola a otro, o sea, un señor que estaba guapo, no guapo, o sea, la verdad es que a mí de eso, ¿para qué? Mira, Rocío, ahorita está vestida decentemente, pero, ¿a qué vas al mercado con chiquifalda? ¿A qué vas? ¿A provocar a los hombres? ¿Tienes calor? Pero no, o sea, de verdad, una cosa es que trabajen la vida galante y otra cosa que al mercado se vaya así. Otra vez la vida galante. ¿En qué trabajas tú, Nancy? Yo no trabajo, a mí me mantiene mi esposo. ¿Por eso es que tienes tiempo para andar viendo qué anda haciendo Irma? Yo voy a hacer mis compras, le te digo, de verdad es inevitable verla con su chiquifala, con sus ombligaras. Ya es una señora, ¿por qué se viene así? Nada es inevitable si tienes fuerza de voluntad, pero a ver, Nancy, este, ¿tu marido te violenta? No. ¿Permitirías que te violentara? Claro que no. Si te violentara, ¿qué harías? Me alejo de él. Es lo que hizo. Algo que tenía que hacer desde el principio. Bueno, Verbo ya no, no lo hizo al principio, lo hizo hace seis meses. Yo creo que aquí él hubiera, pues ya no existe, ya lo hizo y afortunadamente lo hizo en el momento límite y justo. ¿Pero qué pasó? A raíz de todo esto, que a lo mejor ella no puso un alto desde el principio, mi hermano se suicidó enfrente de mi madre. Por eso es que tú también crees que es responsable de lo que sucedió con tu hermano. Es correcto. No, pues no, es incorrecto lo que estás diciendo. No hay forma ni legal, ni moral, ni psiquiátrica de encontrarle justificación a lo que estás diciendo y darte la razón, porque no existe. El señor simplemente estaba fuera de sí, tomó decisiones equivocadas, se fue por la puerta falsa, tan es así que lo decidió y terminó con su vida enfrente de tu mamá. A mí me parece más importante... a mi nieto no la dejaba ver. No es eso, no es eso, es que... A ver, yo hace rato te dije, y bastante rato, por cierto, que tu hijo tenía una doble, y yo no sé si triple vida, pero doble sí le investigamos. Andaba afuera, ¿no? Todo el tiempo, pero yo creo que ni ustedes conocieron a Ricardo. ¿Qué tanto sabes tú de la otra vida de Ricardo? No, yo no sé nada de la otra vida. ¿Tú? No. Más que nada, a ella nunca le faltó algo. ¿O te faltó algo? Válgame. Mientras tú no trabajaste, no te golpes. Menos golpes, es que tú hablas a lo que tú has vivido, pero no somos iguales. ¿Qué tanto no trabajaba para él? Sí, es a tu hermana, a tu hermano. Yo veía que trabajaba todo el tiempo, trabajaba. ¿Para qué? Para llevarle lo mejor a él y a su hijo. ¿Tú sabías que él trabajaba siempre trabajaba y trabajaba y a lo mejor se metía a sustancias porque tenía que aguantar las grandes rondas de trabajo que él tenía. No es justificable. Yo aquí, ¿cuántas horas trabajamos al día y no por eso me voy a andar metiendo hasta el cepillo, ¿verdad? No. ¿La verdad o no? Pero la noche es diferente, la noche es diferente, estar en grandes trayectos como trailero. Entonces, nosotros estábamos conscientes que a lo mejor sí consumía algo, ¿no? Pero nunca... ¿Y por qué no lo ayudaron, Nancy? Porque, bueno, en nuestra casa jamás fue agresivo, siempre estuvo calmado. No importa por qué si yo sé que alguien de mi familia está consumiendo sustancias, ¿por qué no lo ayudó? Justificación de él, ¿no? Igual, dice. O justificación tuya. No es tanto mía, de verdad, no es mía. Él trabajaba, yo lo comprendo. ¿Por qué tanto lo conocías? Era mi hermano, él me crió, mis hermanos mayores me criaron. ¿Lo conocías o no? Ahorita ya no sé si conocerlo. No, por lo que dice aquí Irma, que dice que según la golpeaba, que se drogaba mucho. ¿Cuántos hijos tenía tu hermano? ¿Mi hermano? ¿Mi hermano Ricardo? No más, ¿uno con ella? No. Dejo más. Yo haz. ¿Cómo que dejó más? Sí, yo nomás sé que estaba con ella. Sí, pues el oficial. Estaba con otra... ¿Eh? ¿Cómo? Ah, o sea que sí sabes que había otra persona. No, no es tanto que sepan. Ajá. Pero tuve ahí un... ¿También en el mercado? No. No, 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 es que bueno... No sé. Bueno, no sé. La verdad tuve una llamada, una llamada. ¿De quién? Este, pues de una señora. Montserrat. ¿Y esa llamada ya se la platicaste a tu mamá? No. ¿Por qué no? Pues la verdad no sé si sea verídica la llamada. Fue del celular de este Ricardo. De este celular yo. Pues me tuve el atrevimiento de cómo está. ¿Sabes qué tan verídica y tan cierta es esa llamada? No, no sé porque no tengo pruebas. tan cierta como que Montserrat está aquí. Adelante Montserrat, bienvenida. La otra pareja de Ricardo con quien tuvo un hijo, el niño tiene tres años de edad, fue registrado como hijo de Ricardo y Ricardo pasaba pensión alimenticia, los veía cada ocho días y a venir a Montserrat. ¿Cuál es la señora? Y además de todo, sostenían, seguían sosteniendo una relación que sucedió. Me culpan de su pérdida, es el tema y yo me acerqué ahorita a Irma y a Adriana Guerra porque les estaba yo intercambiando algo que pues a mí me saltó así de bote pronto y dije, a ver, no es que a Ricardo creo le haya afectado tanto, pudiera ser que sí, o no al grado de quitarse la vida el hecho de no ver a su hija, sino toda la vida que tenía, o sea, eran demasiadas cosas, tener que ocultar tanta información y hay personas que son capaces de tener dos mujeres, tres mujeres, tres familias, bueno, los hay tan cínicos que les ponen el mismo nombre para no confundirse, hasta los hijos, de verdad, para los regalos de Navidad, de para, ¿no? Y hasta de las edades se los avientan, pero hay personas que no, que simplemente no pueden con eso y yo creo que eso fue lo que llevó a Ricardo a tomar esa decisión precipitada. Montserrat, tú eres pareja de Ricardo desde hace cuánto tiempo? Cuatro años. ¿Y lo conociste estando todavía en una relación con Irma? Sí, él me comentó que tenía una relación pero que ya no se llevaba con él. ¿Dónde lo conociste? En Toluca, yo soy de Toluca, él iba a dejar mercancía cada ocho días, lo conocí y tuvimos una relación y pues de ahí pasaron otras cosas. Cosas que tú permitiste. Sí. O sea, en conciencia tú dijiste, sí, está con otra persona, no casado, pero sí en concubinato, tiene una niña con él, con ella, pero no pasa nada. Sí, él me decía que le iba a dejar pero nada más que ella siempre la amenazaba con su hija que no la iba a dejar ver. Mentira. Y me decía que ella era una drogadicta borracha, que por culpa de ella él cayó en las drogas. O sea, que, fíjate, Irma ni siquiera está en ese mundo y él nunca dejó las drogas. Discúlpame, pero sí, ella se drogaba, ella también se drogaba. Sí. ¿Lo hacías, Irma? No. Ella se drogaba. Ella dice y ella se habla a lo que les conviene. Yo te pregunto a ti, a ti. Yo no me drogaba. Ah, ok. ¿Con eso me quedo? O sea, yo no tengo por qué estar creyendo en las demás personas. Esa es investigación que no teníamos, por eso me salto ahorita y por eso pregunto. Yo confío mucho en lo que ustedes me dicen. Ahora bien, ¿tú entonces aceptas una relación con Ricardo Monserrat a pesar de que él ya tiene una familia con Irma? Sí, yo lo acepté porque él ya me dijo que ya no se llevaba nada con él, nada más estaba por su hija. Y yo pues lo acepté, él quedó, que iba a vivir conmigo, él no se apoya. ¿Vivió contigo? No, nada más cada ocho días me iba a ver, nada más cada ocho días. ¿Y con eso te conformaste? Pues sí, porque él siempre dice que andaba de viaje y así, yo así lo conocí. Ok, ¿registraron al niño como hijo de los dos? Sí, tuve, bueno, tengo un hijo de tres años. ¿Cómo se llama? Isaac. Ok, tenemos inclusive su... Sí, yo lo puedo comprobar. A ver, Chimino, ahí está, Isaac Mendoza y bueno, el apellido tuyo, ¿no? Sí, Alcántara. Ok, y lo demás está protegido. Pero tú no conocías a la familia de Ricardo. No, no la conocía, bueno, porque él me dijo que me la iba a presentar después porque pues no podía presentarme cuando todavía estaba con su esposa, entonces yo le dije, yo acepté. La verdad a mí se me hizo muy raro porque ya tenía dos meses que no me contestaba y apenas hace un mes su hermana Nancy me contestó y me dijo lo que pasó. ¿Le llamaste a su teléfono? Sí, yo le estuve marca y marca y hace un mes me contestó y me dijo lo que estaba pasando. ¿Cómo te cayó la noticia? Pues mal, mal, mal por mi hijo, ¿no? La verdad este... ¿Y por ti? Pues también, ¿Estabas enamorada? Pues sí, yo la amo, bueno, yo la amaba mucho y yo lo iba a apoyar porque él me decía que se drogaba. Él nunca tuvo violencia hacia mí, nunca. Él siempre me apoyó cada ocho días, cada ocho días. Entonces este, pues yo lo iba a apoyar, íbamos a poner un negocio y ya no, ya no quería trabajar en eso porque ya no se quería meter sustancias. ¿Tú permitirías que tu hijo conviva con la familia de Ricardo? Sí, de hecho vengo para que también lo conozcan y traje sus papeles para que vean que es su hijo de él. Bueno, no tendrían por qué dudarlo, ¿no? Ya los hemos revisado. Nosotros, digo, no creo que quieras más pruebas, ¿o sí? No, no. ¿Y qué tienes que decir a todo esto? Yo creo que sí le creo a lo mejor porque pues digo, son hombres y los hombres ¿sí le crees a lo mejor? ¿O le crees o no? No, pues sí, sí le creo. Ah. O sea, sí le creo. ¿Y qué tienes que decir a todo esto? Pues, te quedaste como las viudas cuando en pleno velorio se enteran que hay otra familia. Que hay otra familia, exactamente. y por un lado me da gusto y por el otro lado me da gusto porque mi hijo ya no lo pudo ver. ¿A quién no pudo ver? Pues estar con el niño de ella y con el de ella también. Convivió con su hijo cada ocho días. Bueno, pero yo no lo sabía. A mí me duele porque yo digo, ya la pérdida de mi hijo ya no está ahí, pues ahorita va a hablar mucho de él. La verdad, mi mamá está destrozada. A ver, Nancy, no creo que... Aunque le vayas con esto al juez, el juez va a seguir diciendo que no. Irma, hay procesos y duelos que una vez más lo vamos a decir, se tienen que trabajar de diferente forma. Pero ningún pretexto es válido ante la ley ni ante el juez para que una menor de edad sea expuesta porque eso sería lo que se haría con esta pequeñita. Sobre exponerla, arriesgar su integridad inclusive, ¿no? sobre muchas cosas que han pasado y que ya están más que echadas a perder. Sí, efectivamente, no puede revictimizar ya a una víctima que en este caso es la menor e Irma, simplemente vemos el comportamiento de su familia, aquí de su familia política, cómo la agreden, cómo le dicen, cómo la insultan, entonces, cómo el juez le va a pedir que vaya y le entregue a la niña para que tenga régimen de convivencias. No va a suceder, como lo dije, necesariamente tienen que tratarse, se tiene que ir, ellas tendrán que hacerlo ante el juez, el juez tendrá que valorar, determinar si es bueno para la menor, o sea, es para ella, no es para ustedes, el beneficio de convivir con un menor no es para un adulto, es para el menor. Si ustedes no son buenas para el menor, aunque la quieran mucho, aunque sea su nieta, el juez no lo va a permitir hasta que en una evaluación psiquiátrica y psicológica se determine que son aptas para aportar algo bueno a la vida de la niña, si no, no va a suceder ni hoy, ni mañana, ni nunca. No sé qué opines, Adriana, pero yo aquí me concentraría y cuando digo me concentraría hablo de toda la familia en trabajar yo los procesos que tengo que trabajar para darle la información en el caso de Irma, su hija, en el caso de Monserrat, a su hijo de dónde está papá, qué pasó con papá, porque, ojo, no podemos salir con la verdad a flor de piel así abiertamente porque no tienen la edad y es demasiado fuerte la información más para un niño y yo creo que esos procesos se hablarán en edad adulta ya de estos pequeñitos. ¿Qué opinas? Para empezar es importante recalcar que las únicas que tienen la decisión de cómo manejar esto son las madres de los niños. Entonces, toda la demás parte de la familia no puede ni cambiar la versión porque tiene que ser además algo congruente con la vida de los niños y lo que se recomienda en este tipo de casos con estas situaciones es empezar con ellos por decirles que su padre murió. No es necesario decir cómo, todavía están en una edad en la que probablemente no pregunten, pero si preguntan, la respuesta y sí se recomienda decirlo es que estaba enfermo, que estaba enfermo de sus emociones, que estaba enfermo de su salud mental porque esa es la realidad. Por eso hay una muerte por suicidio porque las personas tienen una enfermedad y eso es todo y manejar lo que manejan en casa como ritual, como tradición, si hay una religión o no, eso es totalmente abierto a las familias, pero lo que sí es importante es hablar con las palabras. Su padre murió. Si preguntan más, bueno, porque estaba enfermo. Si no, poco a poco ir esperando a que ellos vayan preguntando y la explicación de la muerte pues tendrá que para ya poder hablar de otras cuestiones ser un poco, o sea, esperar todavía un poco de tiempo para que ellos estén madurando porque sí es importante que sepan que fue por una muerte por suicidio porque cuando sucede este tipo de dinámicas alrededor de las familias es muy común que haya otro integrante que lo pueda suceder, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos y todos estos secretos de familia al final está comprobado que salen. Es muy importante también trabajarlo como lo que fue en su momento y con las personas alrededor estos duelos también tienen un trato especial. De hecho, hablamos de los familiares como supervivientes de suicidio porque es una dinámica muy compleja, entonces así se tiene que tratar. Ojalá que se animen a tratarse, Octavio, ya nos tenemos que ir, Octavio, no sé si quieres rehabilitarte o no, ojalá que lo consideres, vale la pena, estás muy chavo todavía. Sí, Rocío, sinceramente sí lo estoy tratando, el problema para mí, dirás que es justificación, pero era que Ricardo sí era muy mal tratador y de cierto punto sí me molestaba a mí. Lo que te dije no tiene nada que ver con el pasado, tiene que ver con tu presente y tiene que ver con rehabilitación y esto es una invitación a que actúes inmediatamente o en su defecto y yo creo que la que lo tiene que hacer eres tú, Irma, y no sé si quieres decir algo más acerca de tu hija o continúas en esta misma postura de que no quieres que la niña tenga ninguna relación con su familia. Sí o no? Sí o no? No. Ok, eso no te debe de importar. Lo que suceda con tu hija y contigo no tiene nada que ver con lo que Ricardo haya hecho en vida. Y bueno, Nancy y Anastasia a procesarlo si de algo te podemos servir para que veas a Adriana encantada de la vida y pues tienes recibiste una muy buena noticia hoy porque Ricardo dejó a otro pequeñito que es tu nieto. Hay mucho trabajo ahí que hacer nada más les voy a pedir un favor. tomen en cuenta lo que acaba de decir Adriana Guerra es sanatóloga es psicóloga no vayan a darle la información tan cruda de cómo sucedió el fallecimiento de su papá por favor. Ok? Pues gracias por haber venido señores gracias Irma gracias Adriana y gracias público. Cada historia de la cual tenemos que aprender ¿verdad? Ese es el objetivo uno de los tantos de este espacio y cuando sientas que no puedes más recuerda trabaja todos los días hay herramientas que poco a poco te van a ir a hacerse sintiendo más fuerte persistencia y resiliencia son algunas de ellas y eso te llevará a un lugar de paz y éxito que tanto has buscado y que sin duda mereces no te conformes con menos. feliz fin de semana nos vemos el lunes y si Dios y tú lo permites pues aquí te esperamos cinco y media en punto en Acércate a Rocío que Dios te bendiga. Siente su cariño Siente su cariño Siente su cariño Siente su cariño